Yo le regalo cartel precioso con el mapa, usted está parado aquí, universidad, universidad de centro, gobierno de la provincia de Buenos Aires, municipio de la Reconchinchini, no importa y eso significa que el tipo entiende que tiene un lugar diferente. Y otra cosa interesante, porque trabajamos con el abogado, nuestro padre, que espero que te agreguen, es lo que uno no sabe decir bien, realmente. Entonces hicimos una carta acuerdo para que el dueño, el responsable, si es un intendente o el dueño, si es un campesino, riva la casa, que sabe que lo diga, pero que lo diga en el cartel. Pero no diga prohibir. Hicimos un cartel con una diseñadora que es genial, entonces le pusimos enormes los permitidos, enormes, chiquitos, o sea, los prohibidos. Pero usted puede remar, acampar, usted puede sacar fotos, usted puede pescar con caña, usted puede, qué sé yo, y abajo, usted no puede pescar con radio, usted no puede casar, usted no puede tirar plomo. Entonces el segundo cartel tiene radiografías de escabeche, dice, bueno, el plomo, tiqui, tiqui, tiqui. Estas especies operaciones, trabajamos como ocho meses, doce personas, y no tienen nada, es carísimo, si vos vas a comprar el diseño que vos tenés, es más caro que un ploteado de chapa, es plata también, la universidad te da plata. Y si el gobierno local los plotea, ya está reserva, firmamos todos y nos encantan los papeles, ya está. Que hay que pedir los permisos a nadie, y no, pero aparte las personas, no. Y pero a la Nación, y al WICN y a Ramsas, no, puede ser sitio Ramsas y sea, ¿por qué? Porque lo inventamos entre todos, es un invento, pero hay mucha gente que pescás y ahí le queda. No, vos tenés una sea, yo no, y vos, yo sí, ¿y cómo tenés una sea que yo no tengo? Y tenés una, pero le tenés que pagar el pasaje a la maestra para que vayas a hacer una dura, dueña de campo, como uno ahora, ¿no? Ah, yo le pago, pero después que venga. Y antes no tenía alguien. Entonces el ser humano es complicado en eso. Hay que ver con a estas creedores que son los nenes que conoces en el documental, que eran chiquitos y empezamos con la custodia y ahora ya pasaron a la secundaria y son impresionantes, son mi figurita porque hacen llorar a la gente, van a hacer sus presentaciones. Nosotros ya salimos sin guía, porque se saben todas sus especies, así que bueno, estamos armando ahí una cooperativita del trabajo para que, porque muchas de ellas terminan de guías de casa y para ellos las becas de llevarlos al norte, para entender qué pueden hacer una cooperativa y estamos con dos, un contador y a Yelena, una chica que vos también fuiste un profe, y ella está liderando una cooperativa de negociaje. Y hay dos más en marcha, una en la niña Piret y otra en marcha chiquita. Generar cooperativitas donde se entienda que se puede vivir de eso, que no tiene nada de malo cobrar, y cobrar bien para un trabajo bien habido, es re potente. Otra, y nosotros estamos trabajando con mis compañeros, el trabajo que se llama Bombus, como la mejor, es insidioso, y es muy gracioso porque en el colegio este que hicimos hace 20 años, cumplea uno en marzo, y trabajamos gratis siempre la serie, ¿viste? Entonces decimos, che, algún día tenemos un fin de lucro, porque no podemos ser especialistas en los programas humanos, que son muchos, que están también acá, y no pertenecen solo a los músicos, pero que también lo hace, lo hace más, más, más. Agradecerte a vos, a Jaime, por ser tan Jaime, y a todos por el tiempo también de este sábado de la mañana, que estaba lindo para, para estar afuera, para estar afuera, y bueno, y nada, supongo que siguen a la tarde, yo no los puedo acompañar, pero ahí hay falta de imagen para hacer. Mira, tenés en tu collarcito, el mismo que tengo en el... Gracias por ver el video.